El Ministerio de la Producción ha emitido un decreto supremo de reordenamiento pesquero. A partir de esta norma, las 5 millas marítimas serán sólo para la pesca artesanal, aquella que emplea embarcaciones de hasta 10 metros cúbicos de capacidad de bodega y su trabajo es manual. Pero además, la actividad artesanal dentro de las 5 millas será exclusiva para el consumo humano directo, lo que significa que los peruanos tendremos un mayor acceso a los recursos que el mar nos proporciona. La norma ha tenido un impacto positivo entre los pescadores artesanales. Los testimonios recogidos en un breve recorrido por los principales puertos del norte y del sur del país, así lo demuestra. Soy Ricardo Virca, representante de Agrímeros Pescadores Pusana. Nosotros estamos a favor del decreto 005, en el cual defendemos las 5 millas para la pesca artesanal. El Ministerio de la Producción defiende la pesca artesanal, defiende esa ley 005 que ha dado el gobierno central y que sigan apoyando a la pesca artesanal. ¡Puerto Culebra, apoya! ¡Aranquilio de México! ¡Aunca se apoya el decreto supremo! ¡005! ¡Los pescadores artesanales de Tumbes! ¡Respaldamos la 005! ¡Apone que de las 5 millas para los pasadores de la pesca artesanale! ¡Aranquilio de gente! ¡Aranquilio de gente! ¡Aranquilio de gente! ¡Los Rosama respalda el ordenamiento pesquero! ¡Lilí y la vida enorme a favor de San Sangre! Esos funcionarios públicos debemos de tener el país que se amarran los pantalones para poder defender nuestros productos, nuestros trabajos. Nos favorece mucho porque ahora va a haber pescado para el pueblo, para los niños. Agradezco bastante a la Ministra de la Producción que se haya puesto bien en su lugar y vea esta problemática en el sector artesanal. Presidente de Asunción de Bolichitos, respaldo a la Ministra de Producción por haber sacado este decreto. Yo respaldo al decreto supremo 005. Secretario de Defensa acá de Puerto de Huacho, respaldo y defiendo las cinco millas marinas. Los pescadores artesanales de Zamanco, apoyamos el decreto supremo 005. ¡Fuerzo en rompe! ¡Apoyan el decreto supremo 005! Toda la región Tana quien viene respaldando esta norma, porque es momento de un ordenamiento, de un verdadero ordenamiento. Presidente y representante de todos los pescadores de Puerto Pizarro Tumbes, respaldamos este decreto supremo 005 y siempre defenderemos todo lo que es nuestro recurso por el bien de nuestras familias y por el bien de nuestra región Tumbes. Mi respaldo y mi apoyo al señor Presidente y a la Ministra por haber sacado por primera vez una resolución, la 005, que ordena la pesquería a favor del pueblo peruano y de los pescadores artesanales. Queda claro que el decreto supremo 005, que produce, tiene como fuertes propósitos la preservación de las especies marinas, el aumento del consumo humano directo y el fortalecimiento de la pesca. ¡Más pescada para más peruanos! Recordemos que el mar es de todos los peruanos y esta norma, además de ordenar el sector pesquero, promueve que los recursos marinos lleguen a las mesas de nuestros hogares a precios razonables. Yo sigo defiendo a las cinco mías. Ministerio de la Producción, juntos por la inclusión social del país.